Escucha al mundo solo por mi amor Un mundo bonito, la ropa cerrando De rezar el Señor con los diste límites Un mundo bonito, la ropa cerrando De rezar el Señor con los diste límites Un mundo bonito, la ropa cerrando De rezar el Señor con los diste límites Un mundo bonito, la ropa cerrando De rezar el Señor con los diste límites Un mundo bonito, la ropa cerrando De rezar el Señor con los diste límites Un mundo bonito, la ropa cerrando En sus oídos te aborra cerrando, te estás mirando, todos mis felices. Con un abrio beso, mi querido corazón, un abrio beso, le pido perdón. A los pocos niños, a la voz, que me permita el mundo solo con mi amor. En sus oídos te aborra cerrando, te estás mirando, todos mis felices. Con un abrio beso, te estás mirando, te estás mirando, todos mis felices.